En el marco de la estrategia territorial contra el crimen organizado ETCO, unidades adscritas a nuestra seccional de tránsito y transporte con apoyo del Ejército Nacional en la vereda La Depresión del municipio de La Sierra de este departamento, fueron capturados tres ciudadanos quienes momentos antes habían hurtado un cableado de la empresa Claro en una de sus torres de telecomunicaciones, la cual se encuentra ubicada en el sector y gracias a una reacción oportuna de nuestros uniformados, estos sujetos fueron interceptados, logrando así evitar este hurto. El material recuperado se encuentra valuado en 90 millones de pesos, el cual era utilizado para brindar servicios de telecomunicaciones que conectan los equipos de las antenas para la distribución de la señal a gran parte del departamento del Cauca y norte del departamento de Nariño, evitando de esta forma que se viera afectado el libre ejercicio de las elecciones electorales las cuales se llevarán a cabo el próximo 13 de marzo del 2022. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde posteriormente en una audiencia pública un juez de la República determinará la responsabilidad penal por el delito de hurto calificado y agravado.